PEGI 7 Completa peligrosas misiones ¡Cuidado abajo! Y compite por todo el mundo en más de 20 circuitos exclusivos Descubre si tienes lo que hace falta ¡Mira cómo va mi marcha atrás! Para evitar todos los obstáculos ¡Ajá! Y convertirte en el espía más rápido del mundo ¡Ajá! Cars 2, el videojuego Buscamos espías Junio 2011